En esta casa de dos pisos sin estrada en calle Chacabuco, frente al servicio del hotel de la capital regional, ya la unidad de emergencias de la Municipalidad de Valdivia ha recabado algunos antecedentes en relación a este siniestro. Estamos junto a Jaime Yud, encargado de emergencias de la Municipalidad de Valdivia. Primero que todo, le saludamos. Jaime, muy gentil por conversar con nosotros. ¿Qué es lo que ya se tiene por establecido, levantado, de lo que ha decantado también este incendio que aún está siendo combatido por los equipos de emergencias de Jaime? Te saludamos. Hola, muy buenos días. Bueno, efectivamente tenemos hasta el momento recabado más o menos de seis personas que fueron la identificada. Era una casa habitación que se dedicaba como hospedaje, que arrendaba piezas y la gran mayoría de los trabajadores, de las personas que habitaban, eran trabajadores y algunos estudiantes. Algunos pasajeros de paso que estaban en el sector. De esas personas tenemos a una persona que se les resultó lesionada, que se encuentra en este momento trasladada al hospital base, si no me equivoco, pero sin lesiones graves, más que nada, obviamente por el traslado, por el arrancar rápido, tuvo una pequeña lesión. Y había otra persona que se lesionada, pero esa persona no quiso mantener ayuda, así que por su propio medio. Y tenemos otras personas que están, como, damnificadas, que ponían todos sus postos en serie, y ellos se están trasladando, algunos a casas familiares y otros de unos familiares y de otra de amistad. Entonces, Jaime, acerca también de los apoyos y coordinaciones, ¿cuál es la labor en curso? A ver, nosotros en este momento vamos a destinar a cada uno, para ver si podemos hacer una ayuda primaria, por último que tengan algún colchón, colchones, bueno, no, colchones y las partes pasadas, para que tengan el lugar donde termina a optar. Y vamos a ver algunas situaciones, si podemos hacer equipo más ayudar. Perfecto. Jaime, en relación también, bueno, a lo que ocurre en el entorno, vemos que también hay buenas calles que están intervenidas, también influyen el tránsito de vehículos, para quienes vivimos acá en Valdivia. Sí, bueno, efectivamente, usted va a que esperar que termine la labor de bombero, que practica completamente el incendio, y obviamente verificar las causas del origen del siniestro, y eso quizá va a demorar un buen momento, bueno, para que se va a coordinar con carabineros, quizá en una hora y media más, yo creo que va a estar restableciendo el tránsito, seguramente. Según la información que usted puede manejar como equipo de emergencia, ¿el incendio habría comenzado en el baño del inmueble? No, todavía no lo tengo claro, voy a decir, todavía no lo tengo claro, voy a esperar que la unidad técnica de bomberos nos especifique y revise la situación, y ahí podemos dar alguna veredicta. Perfecto, solo para establecer, ¿hubo personas que se lanzaron de la casa para salvar de las llamas? Sí, bueno, eso es lo que viene en la información que nos dice el incendio criminalmente, y bueno, y una de las personas les sonaba fue la señora, que de este momento estaba siendo defendida en el hospital. Estamos junto a Víctor Ford, bueno, es dueño de este hospedaje, le consultamos de qué forma ustedes se enteraron de este incendio, y bueno, cómo reaccionaron frente a lo que estaba aconteciendo cuando a solos metros una casa estaba completamente envuelta por las llamas. Bueno, primero que todo, quiero agradecer la labor de bomberos y de carabineros, que si no hubiese sido por ellos, esta historia hubiese sido distinta. Por suerte tenemos un cortafuegos entre casa y casa, aproximadamente estaba a ver una distancia de un metro. De a poco comenzamos a oler un poco de olor a humo, algunos ruidos molestos, pensamos que era una pelea incluso, pero una vez nos asomamos por la ventana y ya vimos las llamas. Había gente discutiendo, diciendo apaga esto, apaga esto, había agarrado fuego en un auto, que por suerte no explotó. Y la pérdida, al parecer, fue total de la otra casa. Y en el hospedaje, bueno, tuvimos, se quebraron algunos vidrios, tuvimos que mover a nuestros huéspedes, tranquilizarlos también porque no están acostumbrados a algo por el destino. Pero, gracias a toda la ayuda que nos brindaron, podemos estar tranquilos ahora. ¿Qué va a pasar ahora? Pensándose también en que, bueno, su hospedaje está en un sitio interior, nos da justamente la calle Chacabuco, donde despachada de la entrada está esta cama sin entrada. ¿Qué va a ocurrir a los sucesivos con las consecuencias que deja sin incendio? Que también toquen directamente. Claro, mira, probablemente ya estaba comunicándome con el dueño de la casa que ha afectado. Van a tener que levantar escombros, ordenar, limpiar todo. Y yo con el desastre, como siempre, seguir trabajando nomás, darle cara al buen tiempo, o sea, al mal tiempo, perdón, implementar mejores medidas, mayores cortafuegos, y tirar para adelante nomás, no nos queda otra. Listo por tu tiempo y la información, muchas gracias, que tengas buenas jornadas. Y como ustedes pueden presenciar, el cuerpo en Valdía se encuentra trabajando aproximadamente a las 7 y media de la mañana en este lugar, en calle Chacabuco, esquina de Marvaldez, todo fue un incendio estructural que afectó a la vivienda que se encuentra a mi espalda. Una estructura de construcción bastante antigua, de gran cantidad de metros cuadrados de estructura, una carga de combustible importante, y la cual resultó dañada en su totalidad ya por el fuego o por el fruto de las labores de extinción. Dentro del trabajo de bomberos se logró recabar información con los mismos residentes de que en este inmueble habitaban 7 personas, las cuales fueron todas evacuadas, o sea, evacuaron por sus medios y algunas ayudadas por bomberos al inicio de la emergencia. Dos de ellas resultaron con lesiones, una fue atendida por personal del SAMU, que también se estableció acá en el lugar en un trabajo interdisciplinario o multi-institucional, por decirlo de otra forma. Y la otra persona lesionada no requirió atención de salud. Hasta el momento se está trabajando ya en las labores finales de esta emergencia, no tuvo propagación a otras viviendas, no hubo mayoría más afectados. Y las causas y el origen de este siniestro todavía son materia de investigación por el laboratorio del Departamento de Estudios Técnicos. Y además de eso nos informaron de que se presentó en el lugar el personal de la BOCAR también para hacer la investigación por su parte. ¿Habría una persona que se habría tirado del segundo piso? No tengo antecedentes al respecto. Sé que había un lesionado que a mi llegada estaba siendo atendido en la ambulancia. Desconozco el carácter de las lesiones y la causa por las cuales se originaron. Y la segunda persona se me informó de que no requirió la atención y se había desplazado o retirado del lugar por sus medios. ¿Cuántas compañías de bomberos trabajaron en el lugar? Acá en el lugar trabajaron siete compañías de bomberos. El horario de la emergencia y la cantidad o la magnitud de la estructura desencadenó que tuvimos que dar el arma de incendio, que nuestro procedimiento involucra enviar mayor cantidad de recursos tanto como máquinas, carros, bombas, y que traen obviamente recursos humanos que en ese horario es un poco deficiente porque van todas sus jornadas laborales y académicas. ¿La casa que está atrás tuvo daño? No, la casa que está en la parte posterior solamente tuvo afectación por radiación de calor en lo que es un poco la fachada, la pintura, pero no tuvo mayores daños ni tampoco en sus ventanales.